Vídeo, estoy aquí en Rock and League, como veis, y bueno, vamos 10-4 porque antes hice un vídeo y no se me grabó entero, pero bueno Que eso, que vamos 10-4, estoy con Javi y vamos a jugar aquí un poco a uno versus uno Os prometí el vídeo, que lo iba a hacer, así que aquí lo tenéis Y otra cosa, dentro de poco se viene una nueva serie al canal Que, este, solamente os voy a decir dos pistas, una bancos y otra dinero Y, este, la voy a jugar o con un amigo o con, este, o solo, vale, que se puede jugar solo con bots Uy, ya he dicho mucho, bueno, me voy a callar mejor Y si queréis, y si veo que apoyáis esa serie, pues os la traeré más al canal Solamente quiero ver vuestro apoyo Y no sé si puede ser en un vídeo o en directo, vale Capaz que alguno lo tiene y puede jugar conmigo, obviamente Pero bueno, eso ya lo veremos cuando haga la serie Y bueno, y si queréis más series así, pues solamente decírmelo abajo en los comentarios Que serie os gustaría que traiga al canal, vale Tengo Minecraft, tengo GTA, tengo Fortnite, tengo Rocket, tengo Black Ops 3 Tengo el 1, que puedo jugar con gente online No con amigos, porque algunos amigos no lo tienen, creo Puedo jugar con vosotros también Eh, que más, tengo el Apex, que me lo he instalado También tengo el Crossout Eh, y ya, creo Ah, y el juego ese de la serie que voy a traer Me lo decís abajo en los comentarios, que juego queréis Y también, eh, obviamente el primero va a ser ese juego, el que dije yo No voy a decir el nombre, porque lo tenéis que adivinar vosotros en los comentarios Y si lo adivináis os pongo corazón, vale Por si lo queréis, os pongo Cora Que es el corazón de ella, vale Porque no lo vas a tener, XD, no, es broma Vale, y otra cosa, esto es para YouTube YouTube, si ves que tengo copyright en algunos vídeos También, pues, notificar a la gente Digo yo, solamente te pido eso Notificas Y ya está Y también pido a... Pido que no me vayan a la AGE los directos También Eso Y ya está, vale YouTube no te pido nada más Y bueno, eso gente Que si veo que reventáis en la serie Pues eso Que traeré más al canal Y si veo que no lo apoyáis Y si no os gusta Me lo decís en los comentarios Y punto Y no lo traigo más Lo juego yo Por solitario Y ya está O con un amigo Y punto O con vosotros Pero no lo subo Así que como vosotros queráis Bueno, que control acabo de hacer Y eso Así que Me lo diréis en los comentarios, vale Y ahora Vamos dentro al vídeo Pues esto No fue un buen control Pero bueno Más o menos Yo quiero hacerte un 360 Que más o menos me salen Vale, gente Que salvada, por favor Mira, gente Toma el chilín Ay No es broma Gente, se viene el 360 Vaya, por Dios No se viene, gente No se viene Nada, nada Pero se viene el bloqueo Se viene el bloqueo Se viene, se viene Se viene Buah, que va Ay, 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 ay F Ups, sí Ups Ya lo Que hoy Apaya Pues eso Que si os gusta La nueva serie O queréis El juego Que queráis Me lo comentáis Y si adivináis El juego Que voy a jugar Os doy Tres pistas Vale La primera Es dinero La segunda Banco Y la tercera Es En el nombre Que tiene Day Vale Day 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 Ya lo sabréis Yo creo Y fue un juego Muy popular Hace años En 2020 No Pero fue muy popular Hace años Y casi me sale un pinch Así que No voy a hacer más pistas Vale Pero bueno Y eso Ah, y recordaros Que si llegamos A los 200 suscriptores Antes de diciembre Haremos un directito De 12 horitas En el canal De Porteons Que tenéis En mi canal El canal destacado Vale Que es el Porteons Y este Uy Casi Te la bloqueo Y eso Y si llegamos A 200 suscriptores Pues haremos Un Directito De 12 horas Con él Y También Tradearemos Cositas Que tenemos ahí Guardadas Que bueno Son un poco Cacas Pero Por lo menos Son objetos Que Son gratis Y pues Pueden valer 50 a 100 200 a 300 Hay uno Creo que teníamos De 700 Si no me equivoco Si de 700 Creo que hay uno Y bueno Más o menos Tenemos algunos objetos Así Capaz que Conseguiremos Antes de los 200 Suscriptores Más objetos Pero yo lo abri Y no lo voy a tradear Vale gente Eso si que No lo tradeo Ni las salas Que llevo Ni nada De esto Yo tradeo Las cosas Que tengo Para vosotros Que las tengo Todas archivadas Que son un montón Me voy a quedar sin inventario Yo solamente digo eso Pero bueno Como lo prometí Y lo prometí Dos deuda 200 suscriptores Y hago eso Así que Ah En los dos canales No en el mío solo En el de Porteos También eh Porque si no No se trae directo Así que Él también tiene Cositas guardaditas Vale Así que Gente Ya sabéis 200 suscriptores En mi canal Y en el suyo Y tendréis Directito De 12 horas Por cierto Que guapo Ese bloqueo Que te acabo de hacer Y golazo Madre mía En serio Que golazo Me lo acabo de marcar Júpita Mira, mira, mira Pum Bloqueito Pum Bloqueito Madre mía Luego no entraba Pero bueno Ya que estás La marcas Y me ayudas Bueno y eso Así que nada Me dejo ya de spoiler De spoiler De spam Y vamos al vídeo Que lo estoy grabando Mientras que estoy jugando ¿Vale? Podéis escuchar Los botones Así que bueno Bueno Casi Estuvo cerca Venalo Gente Quiero hacerlo en 360 Pero creo No me va a salir Espérate O el ceiling El ceiling Mira Desde este ángulo Desde este ángulo Uy Si llego a enganchar Ahí Buah Que golazo Buah No, perdón Buen pase no quería Era gracia solo Lo siento Mira Que golazo Dios Te la he liado Te la he liado Que flipas Mira 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 bloqueo Gente Todo bloqueo Mira Gente Mira de esto Mira de esto No te creo Ay Casi gol sin ángulo Tío Mira 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 bloqueo Mira bloqueo Uff Por lo menos No vas a hacer nada Porque como te Como te What One pinch Ojo No Ay Tenía que decir Que tengo juegos Como Minecraft GTA V El juego ese Que voy a subir Para las series Nuevas Vale Call of Duty Blackhost 3 También tengo Fortnite Apex Que me lo he instalado Crossout Tengo un montón de cositas Así que Me decís Que queréis Y ya está Gente Bueno Creo que voy a Bueno Queda un minuto Así que Vaya No quería hacer eso Pero vale Quiero que Quiero dejar de tiempo Porque si no Se me va a cortar En cualquier momento El vídeo Y luego Vas a ver Lo que hay que hacer Para subirlo Y no lo quiero editar Es por eso Primero porque me da pereza Y segundo porque no sé cómo hacer No sé cómo editar ¿Vale? Así que Uy Golazo Pensaba que le daba el palo Y le daba como un pinch Para tu portería Pero Mis sueños es una cosa Y la realidad es otra Casi Ah que te has reído de mí Ah vale Vale Vale, vale Vale, vale Verás Nadie se ríe de mí Y sabes por qué Por la lesión Que te voy a dar ahora Mira Uy Que no era broma Mira Ahora sí Te la bloqueo Te subo No le doy No le doy Mira, mira, mira Nadie se ríe de mí ¿Sabes por qué? Porque mira Se la ha liado Como haciendo que te voy a explotar Pero no Bueno, ya estaría Quiero que la broma Te la bloqueo Bueno, te la bloqueo Ojo Y bueno gente Nos vemos